Hola chavales, bueno, si recordáis aquel vídeo del abrazo a la abuela vieja y os gustó, este de hoy os va a encantar. ¿Por qué? Porque es otra iniciativa la que os voy a mostrar de la asociación Amigos del Patrimonio del Aredo, que aunque es cierto que no es una actividad medioambiental de por sí, sí que tiene mucho de conservación del patrimonio cultural. Bueno, ¿en qué consiste? Pues es un concurso en el que los artistas pintan al aire libre delante de todo el mundo y en siete horas. Tienen siete horas para plasmar en un cuadro, pues las sensaciones e impresiones que les dé la abuela vieja, así como su pasado o su estado actual. La temática es más o menos libre, pero siempre enfocada a exteriores dentro del casco antiguo del Aredo. ¿Qué más deciros? Así, voy a intentar cubrir a todos los artistas que ahora mismo están pintando en el casco antiguo del Aredo. No sé si lo voy a conseguir porque no sé muy bien dónde están todos, pero lo voy a intentar buscar. Si me salto alguno y está viendo este vídeo, pues lo siento mucho. Y deciros una cosa, esta actividad se realiza siempre el primer domingo de julio desde hace varios años. Entonces, si alguien quiere inspirarse en esta actividad para realizar una parecida cerca de su pueblo o en su pueblo, pues muy bien. Pero que no la ponga el primer domingo de julio porque ese más o menos vamos a intentar mantener la actividad en el Aredo. Y nada, vamos a ver cuántos artistas encontramos. Solo era un día más, una faena más, salimos a la mar, a buscar nuestro pan, siempre mirando atrás, queda la soledad. El puerto partirán, cuando regresarán, el mar en calma está, y el cielo tan azul me recuerdan a ti, me acompaña a tu voz. El día que tú te fuiste, se marchitaron las flores y las olas del mar, ya no volverán. Se fueron a despedirte, salitre y brisa amarilla siempre recordarán, esterar de espuma surcando el mar. Hoy no ha salido el sol, no ha vuelto a amanecer, desde que tú no estás, todo se anochecer. Recuerda que me fui, para un día volver, solo en tu corazón, allí me podrás ver, el mar en calma está. Y el cielo tan azul me recuerdan a ti, me acompaña a tu voz. El día que tú te fuiste, se marchitaron las flores y las olas del mar, ya no volverán. Se fueron a despedirte, salitre y salmarenas siempre recordarán, esterar de espuma surcando el mar. Jo, pues esta iniciativa que ha tenido la asociación me parece magnífica. Hay unos cuadros que te cagas y yo no sé cómo coño pueden pintar tan rápido unas maravillas como hacen. Y la verdad es que te quedas impresionado, pero es una estupenda iniciativa, de verdad. El mar en calma está y el cielo tan azul me recuerdan a ti, me acompaña a tu voz. El día que tú te fuiste, se marchitaron las flores y las olas del mar, ya no volverán. Se fueron a despedirte, salitre y salmarenas siempre recordarán, las terras de espuma surcando el mar. Hoy sé que las horas no volverán, pero tú a mi lado siempre estarás. Se fueron a despedirte, salitre y salitre y salitre y salitre y salitre. Salitre y salitre y salitre y salitre.